Hoy quiero decirle a Colombia y al mundo entero lo que está sucediendo con nosotros. Estamos ya cumpliendo el aniversario y es la fecha donde no hay una piedra en el supuesto lugar donde nos iban a hacer las viviendas. Donde el señor viceministro en ese entonces nos dijo que dentro de seis meses nos estarían entregando las llaves y las escrituras de nuestras casas. Y ya vamos para un año y no han dado más respuesta de nada. Cuando ya en ese tiempo era viceministro, después siendo ministro, vino y nos dijo, le dijo al señor alcalde que todo dependía de él. Porque habían 11 mil millones de pesos para la construcción de las viviendas de los damnificados del 28 de noviembre del 2020. Pero es triste y lamentable que a esta hecha para nosotros no hay una respuesta positiva. Y es más triste y más lamentable donde hoy habemos varias familias que con nuestros propios esfuerzos queremos hacer cuatro paredes para meternos. Y el municipio nos prohíbe la construcción ya que no hemos sacado permiso ni hemos hecho pago de nada. Más bien nosotros debíamos de ser exonerados porque estamos en una situación lamentable, donde estamos pasando trabajo, donde hay personas que estaban en arriendo y ya fueron sacadas de las casas por falta de pago. Apenas han hecho dos desembolsos de la plata de los arriendos y hay personas que todavía no han recibido el segundo desembolso. Lo más lamentable es que personas del municipio, empleados como concejales, estén construyendo en las calles. Y a nosotros que estamos sacando un horcón quemado y estamos metiendo un nuevo horcón, nos vengan a exigir papelería de construcción, sabiendo de que nosotros hoy estamos más bienes de limosna. Porque ni el gobernador, ni el ministro, ni el alcalde ha hecho nada por nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, nos embarataron la casa y supuestamente dicen que nos han dado ayuda y no nos han dado nada. Y vean cómo tenemos la casa. He estado muy desesperada. Sobre todo este año entero, el desespero me está matando. Porque mire que es un año de haber pasado esto y yo no he recibido nada. La casa no fue que se me quemó entera, se me quemó media casa. Y ese es el sufrimiento que he tenido todo este año. Porque vean, cada vez que llueve estoy dentro del agua. Cada vez que llueve tengo que recoger la camita porque se me está quemando. Ahorita, con el pequeño esfuerzo de mis hijos, me están medio emparapetando. No es terminando y no es emparapetando. Y es que me ha cesado un poquito de mojarme. Pero si usted sube el segundo piso, está todo destruido. Mire que aquí al lado suyo están unas láminas que han puesto nuevas y todo esto porque estoy supremamente desesperada. Ya estamos en el mes de diciembre y todo y estamos en lo mismo. Y no solamente ahorita con la quema. Yo he sido afectada son tres veces. A la orilla del río se me ha dejado dos veces mi casa. No tuve apoyo de nadie, ni de gobierno nacional, ni de gobernador departamental, ni alcalde municipal. Yo no tenía ayuda de ninguna entidad. He sobrevivido con la ayuda de mis hijos porque se me murió mi esposo y yo estoy sola. Soy una mujer sola y lo que me colaboran son mis hijos. Pero yo no he tenido más apoyo de nadie. Este año ha sido un desastre en mi casa porque imagínense, mojarse uno todos los días, cada vez que llueve. Pensar cómo va a ir al sueño, pensar qué, nada. En cuanto a ayudas, muy pocas. Aquí no me ha venido ayuda. Esta es la fecha que no me han dado el arriendo. Que me tocaba pagar arriendo, pagarme arriendo. Nada me han dado. No me dan, si vienen las cosas, no me dan. El motivo, no sé. Entonces eso, el desespero me está agobiando. Aquí por parte de la administración municipal, pues en mi casa no he recibido nada. Apoyo, visita a mi casa, nada, nada. Yo nunca vi alcalde llegar aquí a mi casa. Ni siquiera parado en el patio viendo la quema. Estamos aquí, como se dice, iniciando otra vez desde cero con nuestra familia porque ya un año y es la hora y no ha pasado nada por parte de la administración ni del gobierno nacional. Gracias a Dios, con el esfuerzo de nuestra familia, estamos aquí construyendo nuestras viviendas porque desafortunadamente todo esto que pasó nos ha afectado muy fuerte y ha sido algo muy duro para nuestra familia y para todos los damnificados aquí de este sector. Y pues le mandaron una citación a mi papá que tenía aquí de planeación y le están exigiendo un poco de documento para construir. Aquí estamos firmes y que sea Dios quien ponga las manos aquí y nos ayude y que nos colaboren para seguir luchando con esto. Y no ha aparecido nada. Ahorita estoy bregando a ver cómo hago con mi esfuerzo luchando. A ver si paro mi vivienda. Soy un tipo de emprendedor, me gusta trabajar. Por este momento en la calle no se ha proyectado con nada. A mí me gusta mucho trabajar para que la gente me vea trabajar y conseguir mis cosas. Yo en el quemado tenía un negocio muy prosperable. Se me quemó. Gracias a Dios, he luchado bastante para salir adelante trabajando, pidiendo al Señor que saque adelante. A mi madre, a mi familia. A Dios perdimos todo. Aquí estábamos luchando y seguimos luchando. Por este momento en la casa de Soproteo de Otón no tenemos casa. Estoy bregando para eso como hago con mi casa, con la fe de Dios. No tengo nada. Tenía dos casas, también se me perdieron, se me quemaron. No tengo nada. Me encuentro. Me encuentro. Mi nombre es Rosalicia Álvarez Becerra. Me encuentro sin nada de plata, sin nada. Mi casa se me quemó. Todavía no me han ayudado estos días, nada. Estoy por, a ver si las hacemos, si las hago. Mi casa. Estoy también enferma, bastante enferma. Como podemos ver aquí en este momento, era el sitio donde eran nuestras viviendas. No quedó nada. La candela se lo llevó todo. No hemos recibido respuesta todavía del gobierno nacional, ni el gobierno municipal, ni departamental. Y no hemos tenido una respuesta positiva hasta el momento que sea sustanciosa para cada uno de los damnificados que sufrimos esa calamidad. Estamos padeciendo demasiada necesidad. Solamente son promesas del gobierno nacional y municipal. No hay más nada sino promesas. Promesas que quedan en el tambay, en un papel. Porque no se ha llevado a cabo nada de lo que ellos han prometido, de la reconstrucción de las viviendas, que subsidio de arriendo, de ayuda alimentaria. Hasta el momento no se ha cumplido con nada de eso. Solamente son actas que quedan en los archivos de las instituciones a las cuales hemos llegado. En el momento, aquí es donde por lo menos yo soy uno de los que hemos tratado de construir su propio rancho aquí, con nuestros esfuerzos. Hasta donde nuestras fuerzas nos han dado recogiendo palitos por ahí, de una a otras orillas, o que algunos amigos de pronto nos han querido colaborar con un paquete de puntillas. Así, sucesivamente, hemos venido reconstruyendo los que hemos podido, ya. Porque hay muchos que de pronto quieren, pero no han podido. Señor alcalde, pellizquese. Usted no es el alcalde del grupo que lo eligió. Usted es el alcalde del municipio de Riosucio. Señor alcalde, usted está haciendo escuela. Usted está haciendo los primeros pininos. Señor alcalde, usted no es para que se quede como alcalde. Usted es para que avance. Usted es para que mañana sea congresista, para que mañana sea un diputado, para que usted mañana sea una persona que avance. Entonces, ayúdenos a avanzar, señor alcalde. Ayúdenos con las personas que tenemos sus hijos estudiando en la universidad, en otros municipios, donde nuestros hijos están pasando trabajo. Esta mesa está aquí, ya tengo tres meses de tenerla aquí iniciada. Y como no he tenido ayuda ni recursos, por eso no la he continuado. Y como estoy desempleado, que no tengo empleo, esa es la otra que nos acobija a nosotros, porque la mayoría de nosotros aquí somos personas rebuscadoras, campesinos, que sobrevivimos de lo poco que hacemos en el campo, los rebuscamos por allí. No somos empleados. Y ya estoy pensando qué decir sobre lo que el gobierno nacional le ha incumplido a las víctimas del incendio del 28 de noviembre. Se cumple un año y ya no hay nada en este sitio, sino unos horcones que la misma gente, los dueños de sus viviendas, empezaron a reconstruir y el gobierno nacional no se pronuncia, el gobierno departamental no se pronuncia respecto a eso, el gobierno municipal lo mismo. Entonces, sí, estamos pendientes a que haya una luz, que haya un buen camino para que esta gente, estos damnificados del incendio del 28 de noviembre, puedan estar en una vivienda digna. No les han cumplido con los pagos de los arriendos. Entonces, eso mortifica, eso a uno lo vuelve inmóvil, lo vuelve una persona que piense diferente. Entonces, yo creo que aquí el pueblo tiene que pronunciarse, sobre este caso que se está presentando ahí, el gobierno ha incumplido, incumplió en San Andrés, está incumpliendo acá en el departamento del Chocó, concretamente aquí en Río Sucio. El gobierno dijo que en 15 días, en 15 días empezarían los trabajos de construcción de estas viviendas acá en el municipio de Río Sucio. Y mira, el 28 de noviembre se presentó ese baraje de incendio. Ahora, la otra cosa, tampoco la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría han investigado qué pasó en este incendio, por qué se presentó este incendio. Entonces, ni la Fiscalía ni la Procuraduría se han pronunciado respecto a esto. Entonces, sí es bueno que estasías hagan al respecto algo, que investiguen qué pasó con estas casas, cómo se produjo ese incendio, quiénes son los responsables de este incendio. Aparentemente, uno mira las cosas como que si las ve bien, pero por dentro están carcomidas. Al gobierno nacional y municipal, el mensaje que les quiero decir, es decir, que si hoy en día, que piensen ellos, que piensen ellos bien, hoy en día, si esto que nos está sucediendo a nosotros les sucediera a ellos, les estuviera sucediendo a ellos y que no tuvieran respuesta de la persona que realmente puede hacer algo y no tuvieran esa respuesta positiva. ¿Qué estuvieran pensando ellos en el momento? Ese es mi mensaje. Si fuera la mamá del gobernador o fuera la mamá del alcalde o del presidente, que le hubiera sucedido esto, ¿qué sería? ¿Qué estuviera pensando él como alcalde, como gobernador, como presidente? ¿Qué estuviera pensando en el momento? El gobierno, el alcalde, que nos colabore, que nos ayude a arreglar la casa, que vea cómo está y imagínese uno como pobre, ¿qué va a conseguir? Que los ayude, que quedamos sin nada, que se metan las manos en el corazón, lo colaboren bastante. Un año de... el siniestro, el incendio acadecido el 28 de noviembre del año 2020. Hoy todavía nos envaga una tristeza por la pérdida de dos personas allí en ese incendio. Pero hemos avanzado también en la búsqueda de la construcción de las viviendas. Esta iniciativa municipal entregó a la unidad de gestión de riesgos todos los estudios y diseños aprobados por los damnificados de las viviendas que se piensan construir. También debo manifestar que a fecha de hoy ya el gobierno nacional adjudicó estos recursos a la oficina de gestión de riesgos. Esta a su vez tiene los estudios de diseño. Estamos a postas de de eleganizar el terreno en la parte de arriba previo a que los damnificados los terrenos anteriores pues ya los tienen están construyendo cada uno pues por su lado. Aspiramos que que se construya la vivienda en el pedido que yo hago al gobierno nacional que se construya la vivienda lo más rápido posible porque sé que es un clamor de lo damnificado y más que que dar comida más que dar subsidio que se agradece pero pero en última las personas quieren tener su casa digna su vivienda digna porque realmente se la merecen. Un llamado desde estos micrófonos al gobierno nacional que ya después de llegar a un año podamos tener al menos la iniciada de esta importante obra como son las 82 viviendas los damnificados del 28 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!